Cuando el río suena, agua lleva. Son muchísimos los analistas que llevan meses avisando de exactamente lo mismo. Lo que te están contando los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación económicos, no es la visión completa de lo que está ocurriendo. Sobre todo porque nadie quiere ser el que dé las malas noticias, sobre todo cuando estás financiado por el gobierno. Me refiero a noticias como la siguiente. Tras las elecciones europeas, el swap de incumplimiento crediticio francés se ha disparado hasta alcanzar un récord posterior a 2020 de 39 puntos. Riesgo crediticio o lo que es lo mismo, crisis de liquidez. Muchos analistas culpan al ascenso del Frente Nacional de las turbulencias en los mercados. Y es que va a haber muchísimas excusas para no reconocer lo que realmente está ocurriendo con el sistema financiero. Van a echarle la culpa a muchísimas cosas externas y no al origen real de los problemas. Y es un fallo del propio sistema, por cómo está construido el sistema financiero ahora mismo. Hemos cogido una senda muy, muy peligrosa. La senda de la deuda. Estamos normalizando que, con tal de poder vivir al día, lo que tienen que hacer las economías de todo el mundo es seguir endeudándose. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde y cuánto tiempo va a durar esta fiesta? Porque todas acaban tarde o temprano. ¿Qué es la deuda mundial y cuál es su nivel actual? Este artículo del Foro Económico Mundial del 5 de octubre del año 2023. La deuda mundial ya ha alcanzado la cifra récord de 307 billones de dólares, según el Instituto de Finanzas Internacionales. Esto abarca el endeudamiento de los gobiernos, las empresas y los hogares. Y es que, a pesar de que hubo una reducción después del año 2020, tiene pinta de que esto va a continuar subiendo en los próximos años. Ahora, no solamente ha alcanzado un nuevo récord, la deuda, sino que ha empujado la relación deuda-PIB mundial, que anteriormente había estado en descenso, hasta el 336% por segundo trimestre consecutivo. Es que si cada vez dedicas más recursos a pagar la deuda, cada vez tienes menos oxígeno para operar en tu día a día. Y esto a largo plazo no es sostenible. Tarde o temprano, necesitas reestructurar tus balances. La pregunta es, ¿qué van a hacer los bancos centrales de todo el mundo para reestructurar sus balances y sanear sus cuentas? Si los países dejan de pagar sus deudas, puede cundir el pánico en los mercados financieros y provocar una ralentización de la economía. Las empresas al borde de la quiebra están recibiendo el aviso de los bancos de que no habrá dinero para todas. Es que esto ya no va a afectar a las pequeñas y medianas empresas, sino también a grandes empresas, empresas que están facturando miles de millones, a las cuales les van a ir poco a poco apretando las condiciones económicas. No solamente va a afectar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, sino que va a afectar también a las categorías más pequeñas a nivel internacional. Si miras la parte más baja de estas compañías internacionales, de estas multinacionales, ahora empieza la crisis para las pequeñas multinacionales que quizá no tengan optimizados sus balances. Está ocurriendo en muchísimos sectores y el sector más evidente es el de la banca. Vamos a ver una concentración bancaria de bancos pequeños que van a ser absorbidos por bancos grandes brutal en los próximos meses y años. Y quizá una crisis de liquidez sea parte del catalizador de esta concentración. Es que los medios se preguntan qué está pasando con los bancos en China. La China rural se resiente por sus deudas y préstamos fallidos afectando a las entidades bancarias que parecen estar desapareciendo. Inflación, por mucho que digan lo contrario, no está bajo control. Y a esto hay que añadirle noticias o piezas de información como la siguiente. Esto nunca se ha visto antes. La correlación de tres meses entre los retornos del SP500 y la cantidad de acciones del SP500 que avanzó cayó al nivel más bajo registrado. Esto significa que la cantidad de acciones que impulsan las ganancias es la menor de la historia. Y en esta gráfica se compara lo que ocurrió en el estallido de la burbuja de las.com y podemos ver cómo de nuevo en el año 2024 está ocurriendo exactamente lo mismo. Pero esta vez con el sector de activos digitales y probablemente también con la bolsa. Vamos a ver una corrección brutal y vamos a ver cómo muchísimos proyectos desaparecen. Van a aguantar los más fuertes o los que tengan los modelos de negocio más sólidos. Las empresas peor gestionadas en el sector de activos digitales van a ser absorbidas por los que lo están gestionando de una forma más eficiente. Y mientras todo el mundo sigue distraído con las competiciones de fútbol Marruecos avanza hacia la digitalización de su moneda. Esto ya lo adelanté en mi canal hace tiempo y es muy importante recordar que lo que reconocen al público no tiene nada que ver con lo que realmente están construyendo. Cuando ves que un banco central anuncia algo realmente te están diciendo que ya lo tienen todo mucho más preparado de lo que están reconociendo al público. Si te están reconociendo en público que están haciendo tests en realidad tienes que pensar que ya han pasado la fase de prueba y que tienen todo muchísimo más avanzado de lo que realmente reconocen al público. Los bancos centrales de absolutamente todos los países no te van a reconocer que tienen sus divisas digitales 100% operativas esperando a una buena crisis de liquidez quizá para implementarlo de forma repentina. Reserva Federal de los Estados Unidos el Tesoro de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo ya tienen las versiones digitales de sus divisas es decir, del dólar y del euro solo que no te lo van a reconocer. Si esperas a que te lo anuncien vas a ir tarde. Por todo, cuando hablamos de las vertientes digitales de las CBDCs mayoristas cómo los bancos se van a comunicar entre sí. Porque puede que quizá no estés de acuerdo con las CBDCs minoristas las CBDCs que vamos a utilizar nosotros pero hay algo en lo que tenemos poco que decidir y es como los bancos deciden comunicarse entre sí que es precisamente lo que va XRP, XLM y el resto de activos digitales que cumplen con el estándar ISO 20022 activos digitales que van a ser utilizados para mejorar y que los bancos sean más eficientes en la transmisión de dinero. Es que de nuevo lo interesante está en quienes construyen estos papers y sus relaciones con el sector de activos digitales de forma directa o de forma indirecta. Y en este caso podemos ver como Propson es la directora la cabeza del Departamento de Tecnología e Innovación del Foro Económico Mundial. Durante tres años líder en servicios financieros para el Foro Económico Mundial y lo interesante es que fue constructura durante tres años para el Banco Interamericano de Desar. Gestionó iniciativas del Fondo Multilateral de Inversiones sobre Inficiencias Digitales y Programas de Fortalecimiento Institucional del INDES. Es que las conexiones como siempre digo son infinitas y no da tiempo cubrirlas en un solo vídeo. Este mismo banco anunció que los laboratorios de innovación del BID este banco y Citi logran pagos transfronterizos a través de blockchain 8 de abril del año 2021 y la pregunta es ¿qué activos digitales qué blockchains han utilizado con este propósito? El Banco Interamericano de Desarrollo que es el banco para el que trabajó esta mujer y Citi Innovation Labs concluyen exitosamente la prueba de concepto para realizar pagos transfronterizos desde Estados Unidos a países de América Latina y el Caribe utilizando blockchain y dinero tokenizado. Un momento para recordar que Citigroup analiza la asociación con el custodio de criptomonedas Metacom. Citigroup anunció en el pasado que iban a utilizar Metaco para la custodia de activos digitales. Metaco fue adquirida por Ripple de nuevo hace unos meses por 250 millones de dólares. Es que siempre lo he dicho y no me cansaré de repetirlo. Los acuerdos más importantes no van a ser públicos hasta que sea evidente y quizá nunca sepamos de ello. Probablemente muchas instituciones estén utilizando ciertas tecnologías y no sepamos qué tecnologías van a estar utilizando porque hay muchísimos NDAs de por medio y uno de los mercados más importantes es el mercado de los derivados. Brad Carlinghouse se ha hecho eco de la siguiente noticia. El primer paso hacia los productos criptográficos institucionales es tener una tasa de referencia confiable. Es bueno que CM Group y CFB Benchmarks colaboran en esto para crear un índice XRP. El mercado ha hablado. Y lo interesante de nuevo es saber qué es CM Group. CM Group es el mercado de derivados líder a nivel mundial. Y es que si echamos un rápido vistazo a su página web todo empieza a cobrar un poquito más de sentido. Los futuros altamente líquidos. De nuevo ¿qué activos digitales van a ofrecer liquidez a los mercados? Las opciones los mercados del contado y OTC ofrecen más posibilidades. Si buscamos de una forma muy rápida la palabra ISO 20022 en su buscador nos van a aparecer todas estas referencias sobre cómo esta institución ve este nuevo estándar que va a ser lo habitual dentro del mercado financiero tradicional ISO 20022. No esperes a que te lo anuncien. Lee entre líneas y echaré un vistazo a documentos como el siguiente Modernizando los mercados financieros con las CBCs mayoristas. Un documento del Foro Económico Mundial en colaboración con Accenture. Esto es de abril del año 2024 hace apenas unos meses. Es el documento que te he enseñado al principio de este vídeo donde hemos podido analizar el LinkedIn de Propson y su relación con este banco con Citibank y con Ripple y lo interesante es cómo empiezan a explicar con bastante profundidad parece que hagan una descripción casi directa de el propósito de XRP-L. Habla en concreto de las iniciativas CBDCs mayoristas de cuál es el estado y esta imagen refleja perfectamente cómo está ahora mismo a nivel mundial con tres proyectos en Estados Unidos con el proyecto Hamilton con el proyecto Litium con el proyecto Cedar luego también con el Banco de Canadá el proyecto Hasper con el proyecto Jura y otros tres o cuatro proyectos más. También tenemos al Banco de España tenemos al Banco Internacional de Pagos y al Banco Central de Suiza con el proyecto Elvetia en la fase 1, 2 y 3 hasta el presente del año 2020 tenemos al Banco Central Europeo experimentando a través de tres tipos de proyectos diferentes Onix Exploration y Venus en los distintos años 2021 2022 y 2023 tenemos el sandbox de las CDCs de Swift del Banco de Kazajastán tenemos también a Brasil a la India a la Autoridad Monetaria de Bhutan y también al Banco Central de Arabia Saudí además de por supuesto el Banco Central de China Filipinas la Autoridad Monetaria de Singapur y de Indonesia además del Banco Central de Corea y del de Japón todos ellos colaborando de forma directa o indirecta con Ripple es bueno recordar que Ripple es de las pocas compañías que está en el grupo de trabajo que el Banco Internacional de Pagos ha creado para mejorar los pagos transfronterizos esta imagen que estás viendo en pantalla es lo que reconocen al público igual que con el Banco Central de Marruecos que está empezando a reconocer que están experimentando y testeando con su moneda digital en realidad tienes que adelantarte a los acontecimientos y entender que esto ya lo tienen construido y están esperando al momento oportuno para darle el pistoletazo de salida a un sistema financiero completamente diferente mucho más robusto instantáneo y que va a permitir que los ciudadanos puedan operar en fin de semana en cuestión de segundos y con unos costes de transacción muchísimo más bajos los activos digitales DLT no han venido para derrocar ni al Banco Central Europeo ni a la Reserva Federal han venido para mejorar su rol para hacerlo más eficiente y esta es una de las grandes verdades una de las verdades más incómodas que más molesta sobre todo a los maximalistas de Bitcoin que repito no le deseo ningún mal ojalá tengamos Bitcoin para muchísimo pero que Bitcoin exista no significa que vayan a desaparecer los bancos centrales estamos literalmente viendo los últimos coletazos de vida del antiguo sistema financiero no queda demasiado tiempo aunque repito no sabemos cuánto tiempo queda probablemente no sean 5 años sean menos de 5 años pero aún así olvídate de el cuándo y el cuánto y simplemente invierte en activos digitales obviamente esto no es un consejo financiero posicionate en activos digitales de utilidad para el sistema financiero tradicional porque esto va a ocurrir con o sin nuestro consentimiento si te ha gustado este vídeo y quieres que cree contenido parecido ponelo en los comentarios y crearé más vídeos en esta línea esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo